Estas son las acciones más destacadas de la semana en el Programa Nacional Cunamás. Encuentro de saberes con familias Cucama-Cucamiria Para conocer las experiencias y opiniones de nuestras familias usuarias, en especial la de los pueblos originarios de la Amazonía, Cunamás realizó un encuentro de saberes con cuidadores principales, actores comunales y líderes de la comunidad nativa loretana de independencia, en donde a través del servicio de acompañamiento a familias atendemos en lenguas originarias y con pertinencia a gestantes, niñas y niños del pueblo de Cucama-Cucamiria. Lourdes Sevilla-Carnero, directora ejecutiva de Cunamás, destacó la importancia de estos encuentros para la prestación, vigilancia y optimización de nuestras intervenciones, que en el caso de pueblos originarios comprendan reconocimiento, valoración e incorporación de sus saberes ancestrales, así como la atención en sus lenguas maternas. Campaña Guavacuna en el Distrito de San Juan Bautista Continuando en la región Loreto, más de medio centenar de niñas y niños, usuarios del CAI Modelo y sus familias accedieron a diversos servicios para la primera infancia y el cuidado integral de la salud de la más reciente campaña Guavacuna organizada por Cunamás en el Distrito de San Juan Bautista, provincia de Mainas, de manera articulada con diversas instituciones del estado. Durante la jornada se brindó atención médica en pediatría, tamizaje de hemoglobina, entrega de suplementos con hierro, desparasitación, vacunación, entre otros servicios. Y se acercó información sobre alimentación saludable, importancia del juego y prácticas de cuidado infantil. Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos En esta importante fecha recordamos la importancia de la higiene y seguridad en torno a la manipulación y consumo de alimentos. Por ello, compartimos con la ciudadanía algunas recomendaciones y buenas prácticas que aplicamos en nuestros servicios y que buscan maximizar la inocuidad de lo que beben y comen nuestras niñas y niños usuarios, así como sus familias. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Bicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo Gobierno del Perú